Bienvenidos al canal Alesia, un espacio donde la fe y el cine se unen en armonía. Prepárate para sumergirte en inspiradores devocionales cristianos y descubrir emocionantes películas que fortalecerán tu espíritu. Suscríbete ahora para recibir tus dosis diarias de estas lindas reflexiones y no dudes en dejar tus comentarios y compartir tus pensamientos. Juntos crearemos una comunidad llena del amor de Cristo. Espero que disfrutes cada momento de este viaje lleno de luz y esperanza. Dios te bendiga. Presentamos La Buena Semilla, una reflexión para cada día del año. La Buena Semilla para hoy se encuentra en Lucas 18, versículos 11 a 13. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Mas el publicano se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. La reflexión de hoy se titula, Menos mal que yo no hago eso. Uno de mis hijos se portó mal y tuve que reprenderlo. Cuando todo terminó, su hermano pequeño que había presenciado la escena, se acercó a mí con una sonrisa de satisfacción y me dijo, Menos mal que yo soy bueno. Su franqueza me sorprendió. Dicho comentario me hizo reflexionar porque representa los sentimientos que todos tenemos. Cuando escuchamos malas palabras o vemos malos comportamientos, a menudo pensamos, ¿Cómo puede alguien hacer eso? Yo nunca lo haría. Nos indignamos, juzgamos y nos felicitamos secretamente por nuestro buen comportamiento, olvidando que tenemos las mismas malas tendencias que los demás. La parábola de Lucas 18 lo ilustra. El fariseo, líder religioso, oró consigo mismo comparándose con el publicano, el recaudador de impuestos, a quien despreciaba. Su oración expresada en palabras de un adulto es similar a la declaración de mi hijo pequeño. Menos mal que yo soy bueno. Pero ante Dios no podemos compararnos con los demás. Cada uno rendirá cuentas a él por sí mismo, como dice Romanos 14.12. Y nuestra vida será apreciada según la santidad de Dios. A su luz, todos somos pecadores y estamos perdidos, pero la gracia de Dios perdona al que se reconoce pecador y acepta la salvación ofrecida por Jesucristo, quien murió en la cruz para quitar sus pecados. Esta fue la actitud del publicano que imploró humildemente la gracia de Dios y pudo volver a su casa justificado. Suscríbete ahora para recibir tus dosis diarias de estas lindas reflexiones y no dudes en dejar tus comentarios y compartir tus pensamientos. Juntos crearemos una comunidad llena del amor de Cristo. Espero que disfrutes cada momento de este viaje lleno de luz y esperanza. Dios te bendiga.